Videojuegos Copies, la respuesta en videojuegos. En 1994 se comenzaría a escribir una importante historia para los videojuegos de Pelelea. Capcom nos otorgaría uno de los mejores títulos del género, protagonizado por algunos de los mutantes integrantes del equipo X-Men. Dado el éxito obtenido con este lanzamiento, el publisher japonés continuaría evolucionando la fórmula del juego, perfeccionando cada uno de los elementos que lo conforman. Finalmente, bajo una gran expectativa de todos los seguidores de ambas compañías, en 1996 veríamos cómo miembros de X-Men combatirían a los aguerridos peleadores de Street Fighter. Todo este concepto fue tan bien recibido, que al poco tiempo veríamos a los personajes más emblemáticos de Marvel y de Capcom enfrentarse a una batalla de verdaderos superhéroes. Tras la segunda entrega de esta nueva franquicia en 2000, diversos problemas legales alejaban la posibilidad de que se lanzara el tercer capítulo de la misma. Sin embargo, 11 años después retornó triunfalmente para beneplácito de los fanáticos y una nueva generación de jugadores. Marvel vs. Capcom 3 Fate of Two Worlds nos permitiría apreciar la intensa acción en alta definición, así como pelear en contra de los mejores combatientes en línea. Finalmente, Capcom decidió perfeccionar la fórmula de esta última entrega tras poco tiempo de su lanzamiento. El publisher añadió ciertas mejoras y corrigió los errores más graves, lo que le permitirían ser aceptado dentro de las más prestigiadas ligas de torneos internacionales. Ultimate Marvel vs. Capcom 3 nos presenta la misma historia que la de su antecesor, en la que los héroes y villanos de ambos universos deberán derrotar a Galactus, el temible devorador de mundos. Ultimate cuenta con la misma gama de personajes seleccionables que Fate of Two Worlds, pero con la adición de 12 multifacéticas personalidades. Por parte de la casa desarrolladora nipona, se añadieron protagonistas como Phoenix Wright, Firebrandt, Strider Hiryu, Frank West, Varian y Nemesis. Del lado de Marvel se incorporaron íconos como Ghost Rider, Hawker, Iron Fist, Nova, Rocket Raccoon y Doctor Strange. Por si fuera poco, también somos capaces de controlar al poderoso Galactus en una modalidad especial. En esta edición se le ha dado un mayor peso al combate aéreo, por lo que es mucho más sencillo realizarle al rival un devastador combo en el aire. De igual forma, los movimientos de varios personajes fueron cambiados, aspecto que ayuda a que las batallas sean mucho más balanceadas y fluidas. Consideramos que Ultimate Marvel vs. Capcom es un título indispensable para cualquier jugador, incluso para aquellos que no son tan fanáticos de los juegos de pelea. Su llamativo aspecto visual y sencillo pero retador esquema de control, lo convierten en uno de los más destacados proyectos de su clase para la actual generación de consolas. Lo mejor de todo es que podemos experimentarlo en varias plataformas, pues se encuentra disponible a un precio especial para Xbox 360, Playstation 3 y PS Vita, dentro de todas las sucursales de Gameplan.